Ya, ya, Diesel Love, Suremo, Lion Eye, de los 90 Mira negro como es que estamos de vuelta, Surem MX, Diesel Love, Diesel Love Con Lion Eye, con Lion Eye, inalcanzables records, el tocayo que produce ma Siempre concentrado, voy pa'l microphone, todos los días estoy chingándole cabrón 24-7 negro, estoy joseando yo, como Michael Jordan, bro, estoy clavándolo A lo Maradona, somos inmortal, tenemos el fucking feeling, ay, que suena original Aquí solo pensamos, en poder ganar, y si nos juntamos, somos el Barcelona Hey, todos estos nenes no saben de respect, por eso siempre ready, aquí estamos sonando bien Somos de los 90, puro represent, pa' toda mi ganga negro yo le tiro un bless Siempre pa' adelante, pura inspiración, siempre motivado, haciendo lo mejor Tengo mi lírica, tengo mi ritmo, ando en lo mío negro, vivo mi sueño De los 90, de los 90, toda esta vaina negro a ti te representa De los 90, de los 90, al puro estilo New York y no Pedro Mexa De los 90, de los 90, toda esta vaina negro a ti te representa De los 90, de los 90, al puro estilo New York y no Pedro Mexa Vengo del barrio caminando por lo nuestro, no fue mi culpa, disculpa si te molesto A veces mi talento puede mejorar mi texto, y el balompié lo juego clean a lo ambidiesto Astros que caminan en mi palma por supuesto, 22 años y ya ganándome el puesto Una disculpa si te hago sentir molesto, el 23 de a 3 clavándola en el cesto A veces pongo más que un simple manifiesto, entro a la party, 10 botellas y me enfiesto Que si en la cancha soy el 10 pues lo demuestro, y en Halloween me pongo malo a lo siniestro No fue mi gusto compararme con el resto, no te equivoques yo tengo mucho más que esto Que si los haters hablan claro que detesto, no hay más preguntas sigo siendo el primer puesto De los 90, de los 90, toda esta vaina negro a ti te representa De los 90, de los 90, al puro estilo New York y no Pedro Mexa De los 90, de los 90, toda esta vaina negro a ti te representa De los 90, de los 90, al puro estilo New York y no Pedro Mexa Yeah They say Los Maxo Inalcansables Ly embi, de los 90 Y yaADY Y yaADY Y yaADY